Estos aparatos modernos no se entienden a nadie. Oigan, Salmón, esta licuadora dejó de fabricarse en 1958. ¿En 1958, dices? Qué lástima. ¿Por qué qué lástima? Porque creo que ya debe estar vencida la garantía, ¿no? ¿Qué pasó? No lo vas a creer, papá. Y vamos a hacer... Pero el licuador se hace con fruta, ¿qué le pusiste? ¿Pólvora? La estación de la Andricina. Todo el humor de un grande en la estación más divertida de la televisión. Este domingo, por Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!